Y todos los ángeles están pagados, y el mismo decir, mire como un campano, en medio de la sangre, en medio del dolor, cuando me se enfrentó de la vida, el me adoró, el me santo. Y el Señor le dice, el Señor como yo es una adoración medio desacinar. Y dice el Señor, cállate, que no es como soy en la adoración de la crisis, a la par de la adoración que me dan los domingos. ¿Qué hay que estar diciendo? Levanten sus manos, vienen de buenas, si vienen contentos, si vienen de buenas, árabe la red que me han puesto. Esto no es un show, esto no es una reunión social, esto no se trata de que tienes ganas, no. Se trata de venir a darle gloria al que el gobierno comunitario, a los que se la cerraron. Sea con gratitud, sea agradecido que al lado que murió por ti. Gracias. Si no te mates, no nos vamos a ir, te vamos a dignificar. Mira, brother, si a veces el alma nos pide ser un poquito bien, se muestra tu alma y pasas pedazos. ¿Saben cómo éramos entre nosotros que se mueve la excelencia familia? Dios abrió las puertas, aleluya. Cuando Dios te abre una puerta y vas a hervir a tu prójimo, esa puerta es del mismo día. Esa puerta fue concebida en tu infierno. Amor. Ya estuvo bien de los resubicados catamentos en tu iglesia. Es un gobierno de los resubicados cataminientes. Porque Dios le habla, voy a las que vayan a amar al pastor. Eso no es un cambio del Señor del Cielo. Alguien de que sale oyendo, y a nosotros que están cambiando. ¿sabes lo que dice un cacero? va a acampar y le dice ¿qué debo hacer para ser como tú? no para meditar como tú no para pastorear como tú no para tocar como tú no para tener un negocio como tú ¿qué debo hacer para ser como tú, Pablo? que en medio de tu tragedia como se enfrentaba y la gana me preocupaste con mí antes que preocuparme con ti si todos los terrenos dijeran, ¿qué debo hacer para ser como tú? aquí había líneas en vías y había un tráfico para poder venir a una reunión porque tú no eras rey de leyes ahora nos dicen ¿qué debo hacer para no ser como tú? y todos nos olvidamos del bien de Pablo si tuviera que venir un hombre a arrastrarnos porque nunca pudo ser igual miren miren ¿qué calidad? no rastrarnos y desfigurarnos porque recibió una paliza a causa de Jesús pero miren una sorpresa de oreja y dicen ¿qué tiene este hombre? que sigue contento y veniendo y veniendo mi Dios diciendo que aprenda que intenta que no quiera que sea tu situación porque el gozo que tengo de mi Señor yo he aprendido a tenerlo todo y a no tener nada he aprendido a contentarme en la salvación de rey de reyes y cuando te aprendes a contentarte le pones un pozal al diablo y él no le puedes tocar porque tú tienes el gozo de aquel que murió por ti en una cruz todo lo tienes cuando uno tiene el Cristo lo tiene todo y les digan hijitos por esta de mi tribunación momentaria para adquirir un beso de gloria ¿saben la diferencia entre la cesárea y el trigo? que la cesárea no tiene peso y la cesárea es en los mismos cristianos la cesárea viene y también la cesárea se viene y los efectos de los demás y usan a Dios para su fin no su fin para Dios pero el trigo viene en eso el trigo es como ya el trigo está aquí en la paz ¿y sabes dónde está aquí en ese peso? en esa breve tributación momentaria en los desiertos y en las crisis que Dios permite para fornante y para fornante y dice en el final del desierto es este para los niños la cruz es tropezadero para los gentiles la cruz la cruz es gordura pero para los hijos de Dios la cruz es poder y es sabiduría 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 ¿sabes qué es sabiduría? ¿sabes qué es sabiduría? ¿tienes manos? ¿tienes pies? ¿sabes qué es sabiduría? ¿cuántas veces tú te paras en la madrugada y agradecer en 50 agradecimientos antes de pedir? cuando uno es agradecido empiezas a mover pozos en tu vida que estaban cerrados repita conmigo huesos los huesos toquen sus huesos ¿sabes qué es un animal perfecto para quemar? en un animal no toquen los huesos por eso Jesús venió con todo lo crucificaron la corona en su vida de antigas pero no rompieron sus huesos y aquí se estuvieron tres cruces y salió uno de Monterrey un chilame y en medio de Jesús y el de Monterrey no quiere huir tiene propiedades tiene títulos tiene talentos es paciente la vida no te lo siento sufre y sufre y no muere pero llega el demorador de la vida y le rompe los huesos y muere un pacote chilaco y la vida rompe los huesos el Señor me dice es tiempo de que te muevas deja que todo lo que hay en tu corazón que me estorba para bendecirte muera hoy para que puedas realmente vivir y cuando decides morir es cuando más vivo estás porque dices el Señor yo soy tu Dios y te esfuerzo nunca te dejaré y nunca te desautoraré y serás como árbol plantado con tu acorriente en tu hoja la hogar y todo todo lo que hagas prosperará en el nombre de rey del universo porque eres un pueblo vivo la Sión Santa porque eres la guía de mis ojos porque eres el venido cuando llegan con Jesús dicen es que está muerto y agarren una danza y le sale agua y sal muchas manos van a echar a hablar de ti la vida te va a seguir procesando uno tiene que crecer con lágrimas así funciona pero cuando vengan a hablar de ti ya no te van a poder porque a los muertos ya no les ve de nada y te acuerdas que venías aquí levantando las manos y vas con Cristiano pero se te afectaba una situación difícil y te salía la bestia ahora cuando venga la crisis falsura sabes que va a salir de ti ríos de agua de misericordia de oportunidad de establecimiento de perdón cuando el gente me ha tomado y como usted está muerto hoy viene el tiempo de la resurrección el Señor te abre la tumba y todos los sueños que pensabas que ya no existían en tu vida todo lo mejor que habías sembrado el cielo en tu corazón pensaste que no existía el Señor te abre el umbral de tu vida y con estos huesos que el diablo no tocó te vas a parar firme y vas a caminar en el nombre de tu generación de tu familia en tus sueños rumbo a Cristo resucitado rumbo a la bendición y a la multiplicación que yo no tuve antes en el nombre de tu amor le digo como tú no Gracias. Gracias.